¿Puedo tener vuestra atención, por favor? Número 43, el Powhat Narrow, está ahora en el tránsito de la guerra. Rusia dispone de un arma capaz de causar destrucción máxima en Washington, Nueva York y Boston, al mismo tiempo. Según medios estadounidenses, Rusia cuenta con un arma capaz de provocar destrucción simultánea contra ciudades costeras, mediante la explosión de una gran carga nuclear. Esta arma, el submarino torpedo no tripulado, Status 6, capaz de llevar una carga nuclear de potencia enorme a las costas enemigas, es no tripulada y capaz de recorrer una distancia de hasta 10.000 kilómetros, y alcanzar una velocidad de más de 100 kilómetros, a una profundidad de hasta 1.000 metros. Una vez llegado a su objetivo, el submarino Status 6, se posiciona en las profundidades del agua, y espera la orden del mando central, para hacer explotar su carga nuclear, que se cree que es similar a la de la bomba ZAR, de 50 megatones, y crea olas radioactivas de entre 101 y 228 metros, que causan gran destrucción a las ciudades costeras que son objetivos de este ataque. La idea de crear un arma de este tipo, se remonta a la década de 1950, cuando empezó a diseñarse el Status 6, por aquel entonces nombrado como T-15, pero que no pudo realizarse, debido a la tecnología de aquella época. Agencias de inteligencia de Estados Unidos, confirmaron en diciembre de 2016, que Rusia había realizado la primera prueba de un dron submarino capaz de portar armas nucleares, y aseguraron que se trataba del Status 6. La existencia de esta poderosa arma llegó a conocerse en noviembre de 2015, cuando la televisión rusa, divulgó presuntamente por error, las imágenes de esta arma, en un documento clasificado que hasta tenía los detalles sobre el funcionamiento de este dron submarino. El Kremlin, al enterarse de la divulgación de sus documentos secretos en la televisión rusa, ordenó eliminar los vídeos e imágenes de los documentos, aunque es fácil deducir, que todo se debió a una maniobra premeditada por el gobierno ruso, a modo de amenaza, o de distracción.